Bueno chavales, en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un horno en Minecraft y bueno, lo que necesitamos primeramente es coger madera, ¿vale? Vamos a coger este árbol 2 y lo que vamos a hacer es ir a la mesa de creceo que conseguimos en el episodio anterior bueno, en el episodio no, en el tutorial anterior y vamos a poner esto así, ¿vale? para conseguir 4 bloques y hacer un pico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar piedra como cabrones que al principio, en principio no veo por aquí pero bueno, vamos a intentar buscar, si no pues tendré que cavar es sencillo encontrar piedra lo que pasa es que si estamos en una zona bastante penosa pues va a ser más complicado pero bueno, aquí tenemos piedra y vamos a necesitar 9, ¿vale? chavales, 9 ya sé que es complicado conseguir piedra en este juego pero hay que hacerlo, hay que hacerlo si queréis tener un horno hay que hacerlo vale, pues ya tenemos 7, 8 y 9 vale, ya que tenemos las 9 de piedra vamos a ir a buscar nuestra mesa de creceo que está allí y lo que vamos a hacer va a ser el horno, ¿vale? sencillo, fácil y sencillo, ¿vale? solamente hay que coger y poner en la mesa de creceo aquí, es bueno eh... no sé, vale así, ¿vale? y aquí otro, bueno, necesitamos 8 en realidad entonces ya tenéis el horno y lo vais a poner aquí y ya podéis cocinar vuestras cosas como por ejemplo carbón madera para conseguir carbón bueno, al revés y ya está vamos a esperar a que el carbón salga aquí está este es carbón vegetal y bueno espero que os haya gustado este tutorial y ya sabéis, chavales darle a like, comentar y compartir el vídeo os agradece y suscribiros para más un saludo a todos y... adiós ¡Gracias!